Temo que le corten la cabeza. Basta de esta tontería. Tú eres la causa de los problemas. ¡Cállate! ¡Tú cállate! ¿Qué está pasando? Es todo un desastre, Sultana. Sultana Daya está en problemas. Mató a alguien que trabajaba aquí. ¿Qué? Por favor, salve a la Sultana. Le cortarán la cabeza. ¿Qué pasó exactamente? Quiero todos los detalles. Pobre Daya. Nos sirvió durante tantos años. Espero que no te apresures en tomar tu decisión. Su Majestad ha aplicado las normas incluso sobre mi hijo. ¿Quién es Daya? ¿Por qué no la castigan? Madre, Sultana. Acabo de oír lo que pasó. Todos dicen que la señorita Daya será ejecutada. ¿Ejecutada, dijiste? Eso no es cierto. ¿Entonces la perdonó? Considerando los servicios que ella nos ha prestado, decidimos disminuir el castigo. Se marchará de la arena mañana. ¿Cómo vivirá? La señorita Daya es una anciana. ¿Cómo hará eso? No te preocupes. Le di una casa hace mucho. También tiene joyas. Eso va a ayudarla a tener una buena vida. El sultán estará muy triste por su partida. No cambiaré mi decisión. Su Majestad ya está al tanto, Hurrem. Bueno, eso es todo. Ahora déjenme a solas. Quiero descansar. Atise, ¿te quedarás aquí? Así es, Sultana. Ibrahim Pasha recibirá a los embajadores hoy. Sultana. Discúlpeme por todo. No digas eso. Si necesitas algo, solo házmelo saber. Que Allah la bendiga a usted y a todos sus hijos, Sultana. Amén. Adiós, Aya. Ahora le rogará a su Majestad para quedarse. No se preocupe, Sultana. No sucederá. Bueno. Prepárate para ocupar su puesto. Todo gracias a usted. Todo gracias a usted. Gulag. Dígame, Sultana. Gulza no puede quedar a cargo. Debemos detenerla como sea. Es probable que eso suceda. Y otra persona. Ya veremos. Madre Sultana. Si hablaban de algo privado, me marcharé. Ven, Hurrem. Maide Bran quiere saber quién será el reemplazo de Daie. Hablábamos de eso. Se fue hoy. Aguardemos un momento. ¿Por qué tanto apuro? Ese puesto no puede estar vacante. Si no, el caos invadirá a Alarín. ¿No lo cree, madre? Debe haber recomendado a Gulza como reemplazo. ¿Acaso no es cierto? ¿Quieres recomendar a alguien? Conozco mis límites, Sultana. Esta es su responsabilidad, Su Majestad. Madre Sultana. ¿Pidió por nosotros? Informa a todos de esta decisión. El reemplazo de Daie será... la señorita Firia. Sultana, es un gran honor. Confío en usted, señorita Firial. Estoy segura de que puede hacer el trabajo. No me decepcione. No lo haré, madre Sultana. Muchas felicitaciones, Firial. Mereces este puesto. Lo vas a hacer muy bien. Gracias, Sultana Jurem. Unos bandidos atacaron a la señorita Daie. Apenas logró escapar con vida. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No estaba aquí cuando pasó, Sultana. Además, estuvo el problema con la madre Sultana. Por alá. Ahora lo comprendo. Por eso la madre está tan alterada. Así es. La madre Sultana quiere mucho a Daie. Siempre estuvo a su lado. Ella no quería expulsarla del palacio. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué la madre se enojó con Firial? No creo que haya sido por lo de Daie. Esta demente le dijo a la Sultana que todo era su culpa. Firial se sobrepasó. Incluso le gritó, Sultana, eso no está nada bien. Firial es inteligente. Nunca haría algo así. Todos sentimos pena por Daie. Pero ella no debería haber hecho eso. Lo que hizo fue un grave error. Lo hizo cuando yo me amigué con la Sultana. ¿Qué puedo hacer ahora? Sultana, disculpe. Pero debe aprovechar la enfermedad de la madre Sultana. ¿Cómo se supone que haga eso, Gulza? Sultana, la madre Sultana está grave. Las doctoras concuerdan en que su recuperación será larga. Quizá nunca se recupere. Explícate. Quiero decir... ¿Quién será la responsable del Harén cuando no esté? Al final del día, el Sultán decidirá qué hacer. Pero las leyes y normas del Harén dicen que la autoridad irá a la madre del príncipe. ¿Qué? Eso no está bien. ¿Entonces Maidebran dirigirá el Harén? Esas son las normas, Sultana. Pero no creo que eso suceda. El Sultán quizá no apruebe esto. En especial si usted está aquí. Dirigir el Harén conlleva un gran poder, Sultana. Nadie puede desafiar a la persona que esté en ese puesto. Suleiman, no puedo verlo en este estado. Siento que muero cuando lo veo así de triste. Tú ocúpate de cuidar a Atisa. Pasé todo el día con ella. Está bajo mi cuidado. Ahora duerme. Estaba muy cansada. Gulfem está con ella. No podemos seguir así. Ahora conocemos la condición de la madre. Estoy muy triste por ella. No deberíamos buscar a alguien que la cuide. Solíamos confiar en Daya. Ninguna otra podría hacer el trabajo. Si estuviese aquí, nos ayudaría mucho. Y también podría encargarse de dirigir el Harén. ¿Suleiman qué le parece si ella vuelve? No esperaba para nada noticias como esas. Son muy buenas. La madre sultana se va a recuperar muy pronto a la mediante. Amén, sultana. La sultana Maidebran ya debe haberse enterado también. Son malas noticias para ella. No digas eso. Ella está esperando a que alguien se enferme o muera para mejorar su posición. Quiere estar a cargo para gobernar entre las criadas y dirigir todo este lugar. Así es. ¿Madre? Mariam. ¿Maidebran dirigirá el Harén después de la madre sultana? ¿Qué tal se ordena que nos expulsen? Luz de mi alma, la joven del cabello dorado y bello rostro. Nadie hará eso mientras tu madre esté aquí contigo. Este es nuestro palacio. Y si alguien debe irse de aquí, no seremos nosotros. ¿Has visto hoy a la madre sultana? No, sultana. No permiten que nadie se acerque a ella. Es muy extraño. No lo entiendo. Por alá. ¿Daye no ha llegado aún? Aún no. Pero dijeron que Zumbul ya envió a alguien a recogerla. Si se recupera, todo volverá a ser como era antes. Además, la sultana Hurrem ahora se unió a ellas. Harán que el Harén sea una prisión para nosotras. ¿Se enteró de las buenas noticias? Si está hablando de la madre sultana, sepa que le agradecí a la por responder a mis plegarias. No le creo. Porque su llanto se oyó hasta mis aposentos. Es obvio que estaba muy triste y muy apenada. Hurrem, no se aproveche de los eventos recientes para interponerse entre nosotras. Yo amo a la madre sultana. Y ella me ama a mí. Cuando usted aún era una criada, yo ya estaba con ella apoyándola. Y le di un príncipe a la dinastía. Solo vives de los recuerdos ahora. Pobre mujer, escúcheme bien, porque aún sigues siendo una criada. No sueñe con que estará a cargo del Harén, Hurrem. Hasta aquí está claro que soy yo quien tiene derecho a dirigirlo. Solo importa la decisión del sultán. Así que usted puede quedarse tranquila. No se preocupe, siempre lo estoy. Por usted me enfrenté varias veces a la muerte, pero a veces tengo una extraña sensación de inseguridad cuando la veo a usted. Porque esa sed de venganza en sus ojos me inspira a hacer cosas que no deseo hacer. Ahora estoy ocupada, Firial. He estado con el sultán. Me pidió que le comunique que desde ahora la tesorera del Harén... ¿Qué quieres decir? ¿Qué sucede? Su majestad ha dado la orden de que usted misma dirija el Harén. ¿Estás segura de lo que dices, Firial? Es la orden del sultán. Hasta que la madre sultana se recupere, la madre del príncipe de la corona será responsable por los asuntos de la arena. No puede ser. ¿Por qué, Hurrem? Soy la madre del príncipe. Es natural que yo obtenga ese puesto. Nunca permitiré que lo haga. Su majestad, la sultana Hurrem está aquí. ¿Quién trae? Su majestad. Hola, Hurrem. ¿Cómo estás? No estoy nada feliz, Suleiman. Estoy triste por la madre sultana. Además, me han dicho que Maidebran dirigirá el Harén de ahora en más. Mi madre necesita tiempo para recuperarse. Hasta entonces, es necesario preservar el orden del Harén. ¿Y cree que Maidebran podrá con esa tarea? Al menos lo intentará. No es cuestión de intentarlo. ¿Ha olvidado todo lo que ella ha hecho? Maidebran intentó matarme a mí y también a mis hijos. Durante su enfermedad, actuó como si su hijo fuese el sultán. Y como si ella fuese la madre sultana. Ni siquiera consideró castigarla. Y ahora la está recompensando. Debes olvidar, Hurrem. Vivir en el pasado no beneficia a nadie. Te preocupas en vano, Hurrem. La decisión que he tomado solo va a afectar al Harén. Significa que no te perjudicará ni a ti ni a tus hijos. Pero para mí es imposible aceptarlo. Maidebran utilizará su puesto para dañarme e insultarme. Eso es lo que me preocupa. Si sigue pensando solo en dañar a mis hijos, no guardaré silencio. Y tendré que hacerle lo mismo a ella. Debes aceptar la situación, Hurrem. Y ya no causes más problemas. Suleiman, créame, comete un error. Su madre tampoco la carriera. Suficiente, Hurrem. No discutiré esto con la madre sultana. Ella está enferma. Ya retírate. Como usted lo desee, Su Majestad. Me entristeció mucho oír lo que te hicieron. El Pasha me dijo que él se encargaría de eso. Y también prometió que capturará a los criminales. Pronto a la mediante. Es mi destino, sultana. Si la madre sultana se recupera, todo lo demás mejorará. Madre sultana. Madre. Despertaste. Estamos todos aquí. ¿Puedes oírme? Alabado sea Allah. Alabado sea Allah. Los doctores se han mostrado optimistas. Harán todo lo que sea necesario. Allah mediante va a recuperarse muy pronto. Daye también está aquí. Madre sultana. Siempre estaré con usted. Allah mediante sé que podrá recuperarse. Mustafa, ven a ver a la madre sultana. ¡Suscríbete! 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 Quiero que permanezcan en sus lugares. La sultana Maidebran regresará tras visitar a la madre sultana. ¡Órala! ¿Qué es lo que quiere? Ya lo verás, Zumbul. Habrá una guerra. Esto será un baño de sangre. Cortarán una cabeza por día, yo te lo aseguro. Esta vez tienes razón. Serás el primero a quien decapiten. ¿Estás seguro que no serás tú? Sultana. Señor, alabado sea Alá. Hemos estado rezando por usted. Que Alá la cuide, para que pueda permanecer con nosotros. Sultana. Entra, Maidebram. La Sultana puede oírnos. Alabado sea Alá. Me alegra su recuperación, Madre. Alá mediante será completa. Firial, ¿aún no han preparado la medicina para mi madre? La están preparando, Sultana. Haré que te corten la cabeza. Madre. Por favor, tenga piedad. Yo iré a preparar la medicina. Yo iré a preparar la medicina. Y yo iré a preparar la medicina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gulfen. Sultana, Su Majestad le ha dado a los Sultana Maidebran el poder para dirigir el Harén. Con su permiso, ella tomará las responsabilidades. Sultana Maidebran, felicidades. Espero que tengas éxito en la dirección del Harén. A la mediante podrás cumplir con las responsabilidades que el Sultante ha dado. No se preocupe, Sultana. A la mediante hará un buen trabajo. Amén. Discúlpeme, Madre Sultana. Disculpen. Mustafa. Los sirvientes sonamos. Hurrem. Disculpe, Madre. Estoy nerviosa. Lo entiendo, Hurrem, pero debes intentar mantener la compostura. No es momento para pelear. La madre Sultana no lo aceptará. Lo siento. A la mediante no tendrá que llevarme ni a mí ni a mis hijos a su palacio, Sultana, dice. Señorita Fidán, han llegado telas nuevas. Ve a buscarlas y tráelas. La Sultana ha ordenado que escojas solo las mejores. Mentira. A la Sultana no le importan tus vestidos. ¿Por qué sigues hablando? Muchachas, ¿han olvidado que estamos aquí? ¿Acaso no ve lo que hace Gulza? ¡Cállense! ¡Ahora mismo! O perderán la cabeza. ¡Atención! La Sultana Maidebran está aquí. ¡Atención! Todos aquí deben saber que yo voy a dirigir el Harén. Deben seguir mis instrucciones. Quiero que sepan que haré lo que sea para conservar el sistema y la estabilidad del Harén. Si quieren vivir en paz entre nosotros, deben seguir las reglas. De ser así, este será un paraíso para ustedes. Pero si alguien las desobedece, esto se convertirá en un infierno y en una prisión para los desobedientes. ¿Han entendido? ¿Entendiste, Zumbulag? Claro que sí, Sultana. ¿Gulag? Entendido, Sultana. Veremos en el futuro si lo has entendido. Escucharon lo que dijo la Sultana. Es hora de ir a trabajar. ¡Vamos, muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muévanse! 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 CC por Antarctica Films Argentina